Hola, soy María Belénita Pérez, y bueno, hoy voy a estar grabando, ¿vale? en el burger, bueno, ahora das roquete, ¿vale? María Belénita Pérez es mi niña de mi colegio, de mi clase, y me ha dicho que haga este vídeo. Bueno, lo voy a hacer, ¿vale? Lo voy a hacer los dos. Y bueno, pues, ¿qué te voy a hacer? Mario, a ver, Mario, si ya estás viendo este vídeo, ponmelo en los comentarios, como has dicho, y también me has dicho que te vas a suscribir, pues, suscríbete. Y bueno, y si con eso, Mario también se tiene que ver el vídeo. Segundo, ¿qué voy a hacer hoy? Hoy voy a estar en el burger con Ezequiel. Yo voy a estar una noche entera en el burger con Ezequiel. Y volamos a Ezequiel. Así que nos vemos en la noche.